No sé si alguna vez te ha pasado que has tenido un sufrimiento grande y te ha costado encontrar personas que están dispuestas a escuchar. Pues a mí hubo una etapa en mi vida en la que me pasó eso, que yo estaba sufriendo mucho y yo intentaba explicarlo, desahogarme y como que todo el mundo, bueno, no pasa nada, venga, vamos a hacer otra cosa, tal, como, bueno, que a veces eso puede ayudar, ¿no? Pero como que nadie estaba dispuesto a escuchar de verdad lo que me pasaba porque además era una cosa como difícil de entender, ¿no? Y había una persona que siempre me escuchaba muchísimo y no me decía nada, el pobre solo se ponía a escuchar y ya está, ¿no? Y recuerdo que era de verdad un consuelo tan grande porque hay veces que no hay que dar ninguna respuesta, ¿no? sino que simplemente hay que escuchar, ¿no? Y me ayudaba muchísimo. Pues lo que quería decirte con esto es que cuando estamos cerca del Señor, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar el sufrimiento, ¿no? A vivirlo, a integrarlo, a darlo un sentido. Pero cuando uno se aparta de Dios, estás siempre huyendo del sufrimiento, ¿no? Incluso con el Señor puedes estar también huyendo, ¿no? Y cuando huyes del sufrimiento, no solo huyes del tuyo, sino también el de los demás, ¿no? Entonces no puedes realmente ayudar a los que sufren, que es una obra de misericordia preciosa y que hoy en día es súper necesaria. Así que te invito a abrazar tu cruz, a mirar de frente el sufrimiento sin miedo de la mano del Señor para que puedas ayudar a los demás, para que puedas escuchar y no tener miedo y de verdad puedas dar el consuelo de Dios. Gracias. ¡Gracias a para ver el video!